Chau, 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 chau. ¡Va, va, va! ¡Una calia! ¡Vamos, vamos, va cuelde, va cuelde! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, se vea un más! ¡Ey uno! ¡Este la una, este la una, vamos atrás todo! ¡Pa' acá! ¡Va, va, va! ¡Levo, va! ¡Levo! ¡Vamos! 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 ¡Apagado! ¡Puta que aparelho! ¡Apagado! ¡Apagado! ¡Calma! ¡Apagado! ¡Apagado! ¡Tocó la! ¡Apagado! ¡Ópagado! ¡Lea, tú! ¡Lea, tú! ¡Pecho 3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡Puta que pongo yo jugado! ¡Apagada! ¡Foda-se! ¡Vá! ¡Vá, com ellos! ¡Vá, ¡Vá, ¡Vá! ¡Mata, voló! ¡Mata, voló! ¡Vá, ¡Vá, joder! ¡Vá, joder! ¡Vá, joder! ¡Quais ir, pú! ¡Vá, despace! ¡Apagado! ¡Ale! ¡Ale! Calma, Chico! ¡Ven! ¡Pum! ¡Ví aquí, chico! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Calma, calma. Só uno. Fica con él, chico. Fica con él. ¡Caduco es tuyo! ¡Vai con él, chico! ¡Mita! Fran, buscamos da. ¡Vamos esto! ¡Oluda! ¡Vamoslo ya! ¡Ale! ¡Vamos, ers! ¡Vamos, es! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, devagar, devagar! ¡Ole para ellos! ¡Ole para ellos! ¡Primero, está atrás, primero! ¡Vamos, disparó! ¡Vamos, disparó! ¡Está bueno! ¡Mexemos! ¡Mexemos, caralho! ¡No vires las costas primero! ¡Vamos, disparó! ¡Vamos, disparó! ¡Papó! ¡Oh, aberran! Pero el juicio que hay que hacer, ¿pero qué?! Los es que vemos... ¡Ah, tú lo fuiste para el local! Otónio, para el doctor. ¡Tacónio! ¡Tacónio! ¡Ha te asiento! ¡Han, tú lo muerto! ¡Pero no hay todo, por ti! ¡Señor Betígel, sin理! ¡Pero no hay nada! 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 Cuánto va, por lo que viste. ¡Oh, no hay nada! ¡Pero no hay nada! ¡Spito...! ¡Rodacto, ¡pero no hay nada! ¡Bapáno! ¡Tác business, señor! ¡Jol! ¡Y pronto! ¡Vaya, Qermeza! ¡Vaya! ¡Vá, leves abajo esta comorias, ojo enM��! ¡ Tiger! ¡ цветa! Esocha de que marxá! ¡Eso es bueno que es malz ¿Ya es bueno eso? ¿ definition? ¡Ne взigtamos al al sofeese oito! ¡A una nomad! ¡Cabe, coñada y está sozinha! ¡EC brito, coñada! ¡Está donde me comp style! ¡Un pará tieneように! ¡Suscríbete al canal! Vá, vá caralho! Calma, calma o começo, calma. Vem café! Vem, caralho! Que que vez, pó! Dá, dá a bola pra fazer Quando vem, pós! E aí o que te fazes ? Os teus rasgos vai por lá ! Então qual é a senhora pô? Os textos são uns barulhão de parceiro. Vai, Chico! Ah, não, não. Joga-me. Neste peito. Para o chão. Toma, leva atrás só. Caiu! ¡Válen a la bala! ¡Válen a la bala! ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba conmigo a su sentencia. Aquí está bien manchado. Pensar fuera. Abra, abrra. Esta es cinco es? Esposos de ganar? ¡No sé, no sé! ¡Antoni, ya vale para退 a redes! ¡Dá, bóta, no te! ¡No sé, no sé, no sé! ¡Ya vale para退 a redes! ¡Nos importa el tecnológico! ¡No sé, no sé! ¡Mesche! ¡Mesche! ¡Anda, amigo! ¡Ave, amigo! ¡Mesche! ¡Calma, amigo! ¡No te pude! ¡Calma, carla! ¡Calma, Carl! ¡Suscríbete al canal! ¡Vai, ¡vai! ¡Vai! ¡Vai, ¡vai!, ¡Vai! ¡Tá bien! ¡Vai, ¡Vai, Vai! ¿Quién fue? ¡Joga! ¡Joga caralho! ¡A putz que pareja, vocês miaamos! ¡Así que venía a trazar suavemente! ¡Es un segundo! ¡Aora, dale a este! ¡Será lo segundo! ¡Anda! 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 ¡Yo soy fúbito! ¡Que que rígido! ¡Fúbito! ¡Ah, no está un buen nada! ¡No está un buen nada! ¡No está un buen nada! ¡Te las vienes! ¡Te las chaves! ¡Tira la bola! ¡No, no! ¡No te viro! ¡Volta! ¿Qué es esto, eh? ¡No te estáивать! ¡No te estáивать! ¡No te te haивать! ¡Va atrás, Vaville! ¡Va atrás, Vaville! ¡No te va! ¡No te va! ¡No te va! ¡Vaville! ¡Vaville! No te va a llamar eso. ¡No te va a llamar eso, pues! ¡No te va a llamar eso!